¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 PPEF. PPEF. PVEF. PPEF. Por lo que hay que ir a la local ventana hay que ir a la plana. Pero no hay folks, no hay números y de la plana. Pero en este momento que no entiendo nada de la ley de interpréter, pero por lo que hay que ir a la ley de este tipo. En el 2017-2018 Budget Act, la operación de la aeropuera era de 1.8 millones de dólares. La operación de la aeropuera era de 1.8 millones de dólares. Sí, sí. No hay que hacer la operación de la PPEF. La regulación de la aeropuera era de la aeropuera era de la aeropuera. La operación de la aeropuera era de 1.5 millones de dólares. La operación de la aeropuera era de la aeropuera. La operación de la aeropuera era de 1.5 millones de dólares. el mundo de la Ministerio de Finanzas el cual se unha en un modo que el país se ha convertido en un modo de PPEF y el operacional cost el que me ha convertido a anular y que no me ha convertido a un truera la verdad y la verdad que se ha convertido en un modo de plana el aumento de los empleados en el tiempo ¿Cuál es el entendimiento? 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 la Pension Board no ha estado creciendo un incremento de 2% sino que es el gobierno y no es el gobierno que se체 pero no lo dijeron si está en el empleo. El entrepuesto a los ciudadanos de los ciudadanos y la pedagogía, que se recuerdo el estado de la Nación de las Uno, debajo de la identificación de la financiación, la financiación de los ciudadanos. Nuestra financiación de los ciudadanos estaba en la parte del gobierno, y lo aprobó. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Pero no puedo entender la comida para la planta, y eso es lo que más. La situación es importante cuando se vuelva a pasar con el plan de pension. En el caso de que se ve en el origen, El año pasado fue un año de 8 años. El año pasado fue un año de las retires. El año pasado fue un año de 3,500, un activo contribuidor, un año de 3,500. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.